Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Los quiero invitar a que se suscriban a este canal, es totalmente gratis y ya realizado ese paso, comencemos con este videíto. Te voy a estar dejando aquí en pantalla el corazoncito de Supergracias. Esta es una nueva función que YouTube nos puso a nosotros los creadores de contenido. Una función para ganar un poquito más de dinero, aparte de los anuncios que aparecen en cada video. Y esta función la encuentras en la parte de abajo del video, en donde viene me gusta, no me gusta, compartir, crear. Y ahí te vas a encontrar este corazoncito que te dejo aquí en pantalla. Ahí le picas y te va a llevar a un recuadro que va a estar apareciendo aquí abajo en pantalla. Ahí me puedes mandar dinero desde los 20 pesos, 50, 100 y 500. Ok, mis amores, para que lo tengan en cuenta. El día de hoy, mis amores, les traigo un videíto totalmente diferente. Hoy no es de maquillaje ni de compritas, no mis amores. Hace tiempo atrás yo quería hacerles, bueno, quiero hacerles y les estoy haciendo el video, obviamente, de mi cuidado de la piel, ok. Muchos de ustedes me están preguntando de cómo es que yo hago mi limpieza profunda, qué productos utilizo, cómo es mi rutina de skin care. Y precisamente en este mes de agosto que nos llegó la bolsita de Ipsy, es que si no han visto ese video, se los voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de información. De hecho, va a ser el último video que ven ahí en mi canal. Ahí lo van a encontrar, no tiene piel, ok. En esta bolsita de Ipsy nos llegaron dos productos de cuidado de la piel. Uno de ellos fue un balanceador de pH y el otro fue un exfoliante, ok. Y precisamente en este video quiero poner a prueba esos dos artículos que nos llegó en la bolsita de Ipsy, porque ya los demás productos, pues yo ya los conozco, ok. Y pues, ¿qué más, mis amores? Pues vean, ya tengo aquí esta bolsita. Está llena de cositas de cuidado de la piel. Vean, está llena, mis amores. Así que, pues, manos a la obra. Ok, mis amores, ya tengo aquí en mi mesita todos los artículos para hacerme la limpieza profunda. Yo no llevo ninguna regla en sí, o sea, no me pongo primero esto, después aquello, no. Tal cual así van a ver ahorita en el video, así es como yo lo hago, de esa manera, ok. Y pues bueno, les comentaba que el exfoliante que nos llegó en la bolsita de Ipsy es este de aquí. Mil disculpas, mis amores, que van a estar viendo el video al revés, porque estoy grabando con la cámara frontal, ok. Mil, mil disculpas. Pero bueno, sigamos con el video. Este es el exfoliante que les digo, mis amores, que nos llegó en la bolsita de Ipsy. Y como pueden ver, viene totalmente selladito, cerradito. Y quiero que vean que en cuanto le quité la tapita, salió el producto. Y pues bueno, voy a estarlo aplicando. Ya tengo aquí listo mi espejito. Lo voy a aplicar un poquito en todo mi rostro. Ahí está, ahí está frillito. Ay, huele rico como a limoncito, algo así. Y pues bueno, lo voy a estar aplicando. Ay, se siente súper agradable. Se siente esa sensación como los exfoliantes, como si fueran azúcar o sal. Algo así como granitos, arenita, no sé. Algo así, algo así. Y lo voy a estar aplicando en todo mi rostro. Y ahora voy a empezar a hacer masajitos de forma circular. Y no haciendo tanta presión, ¿ok? Para no lastimarnos. Aquí muy bien en estas zonas de la nariz. Para que entre el producto. Ahora sí que haga su limpieza profunda. Muy profundamente. Hello. Obviamente, Brenda. Vean, también aquí en la parte de la frente. En la sien. Tiene un aroma muy, muy agradable como al limoncito. Vean. Ahí vamos, haciéndolo de esta manera. También lo que yo acostumbro a hacer es que una vez que ya tengo aplicado el exfoliante. Tomo este cepillito de aquí, vean. Que es especial para la limpieza del rostro. Y voy a estar utilizando este de aquí. De igual manera lo voy a estar haciendo de forma circular, ¿ok? Me está gustando mucho este producto. Pues voy a estar utilizando esta parte de aquí del cepillo. Vean, haciéndolo de esta manera también. De forma circular. Muy, muy sutil. Muy suavecito. Y fíjense que este producto lo siento muy, muy agradable. Sí siento que me está limpiando. Vean. Ahí va quedando. Ahí va quedando. Y listo. Ya pasaron algunos minutitos que estuve ahí dando un masajito a todo el rostro. A continuación voy a pasar a enjuagarme mi carita, obviamente fuera de cámaras, con agüita tibia. Así que ahorita regreso. Ok, mis amores. Ya me estuve enjuagando mi rostro. Y ahora voy a pasar con una toallita a secarme, ¿ok? Ay, Dios. Se siente súper suavecita mi cara. Y limpia, obviamente. Después, mis amores, yo lo que hago es que utilizo estas mascarillas para la ojera. Vean, es esta de aquí. Estas mascarillas están súper económicas. Esta nos dice que tiene colágeno. Es un serum, ¿ok? Y pues nada, vamos a abrirla y pues obviamente la vamos a estar aplicando en mis ojeras. Que no siento que tenga muchas o muy pronunciadas. Pero de igual manera las voy a aplicar. Vean. Así es como se ve. Y la voy a estar aplicando aquí. Se siente súper agradable. Está frillito. Y también huele rico, ¿eh? Sí, tiene un aromita como a perfumito. Vean. Ahora vamos a pasar con la siguiente mascarilla. Ay, no se quiere. No se quiere salir. A ver. Esperen, esperen. Ay, ya está. Se me va, se me va. Vean. No quiere salir. Ahí está. Ahí está. Listo. Y esta la vamos a estar aplicando en el otro ojito. En la otra ojera. Ahí está. Se siente súper rico. Ahí está, vean. Eh. También voy a estar utilizando esta otra mascarilla para labios. Que yo creo que muchos de ustedes o muchos de ustedes ya han probado estas mascarillas. Como les digo, están súper económicas. No cuestan más de los 10 pesos mexicanos. Y pues bueno, vamos a sacar la mascarilla. Y pues bueno, vamos a sacar la mascarilla. Ay, huele delicioso. Ahí está. Ay, no quiere salir. A ver. Se está atorando. Ay, no. ¿Qué me está pasando en este video? Ahí está. Ay, se rompió. Listo. Ya lo saqué. No, no se rompió. Ya me estaba asustando. Pero bueno. Lo voy a estar aplicando obviamente en mis labios. Ya quisiera yo tenerlos así de gruesos. Vean. Como las muñecas Bratz. Ay, no se queda quietecito. Ok, voy a dejar pasar unos minutitos. Y ahorita estoy con ustedes. Después lo que yo utilizo son estas mascarillas que vienen de diferentes, ahora sí que frutita. Esta es de kiwi. Vean, es así. La vamos a abrir. Viene totalmente cerradita. No sé por qué, pero siempre huelo estas mascarillas. Ay, huele delicioso. Sí. Huele muy, muy rico. Aquí está, aquí está. Súper húmeda. Y obviamente la voy a poner en mi carita. Cuando me pongo estas mascarillas, como que me relajan. Voy a retirar esta cosita. Ahí está. Y ahora sí vamos a pasar con la mascarilla. Ay, parezco un fantasmita. No se burlen, no se burlen de mí. Que parezco un fantasmita. Ahora sí. Ay, se siente súper bonito. Fresquecito, agradable. Fresquecito. Fresquecito. Huele delicioso. Ay, Dios. Vean. Como que es antiestrés ponerse las mascarillas. Estas mascarillas en especial. La voy a desdoblar un poquito de acá Bueno, ahí está, vean Ay, huele delicioso Como que hasta me pone de buen humor Bueno, estoy de buen humor, pero Con estas mascarillas como que más me relajan Ay, vean Y pues bueno, ahorita estoy con ustedes Déjenme relajo un poquito Dejen que pasen algunos minutitos Y ahorita estoy con ustedes También lo que yo hago Que cuando me quito ese tipo de mascarilla El líquido que me queda en mi carita Me gusta seguir dándole unos masajes Súper, súper suavecitos De forma circular Siento que me siguen relajando Y vean Ay, me siento súper suavecito mi rostro, eh Suavecito y obviamente limpio El siguiente producto que yo utilizo Después de la mascarilla Es esta cremita para ojos Esta es de la marca Jensa Vean, ahí se ve Esta mascarilla nos llegó en una bolsita de Ipsy No me acuerdo si fue la primera que obtuve O fue la segunda O fue la segunda Por ahí Y desde entonces La he utilizado muchísimo Y más cuando hago este tipo de De limpieza profunda a mi rostro Y no sé, me gustó Se siente súper súper agradable esta cremita Vean La voy a estar aplicando aquí en esta zona de la ojera También aquí en el párpado De una vez Ay, huele delicioso Esta Ay, huele como a naranja Ahora sí que todas las frutitas aquí, ¿verdad? Y vean Ahí está Y aparte se siente súper hidratante Suavecita Y la capita se siente súper ligera No se siente para nada pesada Ahí está Ahí ven Listo, listo Después lo que yo utilizo es un serum Vean En esta ocasión voy a estar utilizando este Que es de la marca Natura Este es un serum intensivo pro firmeza Concentrado de Jatova, ¿ok? Y pues bueno Lo voy a estar Bueno, lo voy a aplicar aquí un poquitito en mi mano Ay, no sale Ahí está Vean Porque quiero que vean cómo es la consistencia Ahí se ve Y ya de aquí lo tomo con mi dedito Y lo voy a estar aplicando en todo mi rostro Ay, este huele más delicioso Huele delicioso Huele como a perfumito de hombre Algo así Ay, tan delicioso Me gusta Y también me gusta Por la consistencia que tiene No me deja así como Plasta, chiclosa, pesada No, 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 no Nada de eso, mis amores Vean, lo voy a estar aplicando en todo mi rostro En mi frente En mis ojitos no Porque pues ya tenemos la cremita de ojos, ¿ok? Ay, huele delicioso Huele delicioso Y como pueden ver en cámara Pues se ve brillosita en mi rostro Mi carita Y se siente un poquito No plegostiosa Bueno, obviamente se siente pues que tenemos ahí los productos Pero así que ustedes digan Se siente así Plasta, son muy cargada Eh, no Nada de eso Después voy a estar utilizando Este balanceador de PH Este es de la marca Akar Skin Este nos llegó en la bolsita de Ipsy Y va a ser la primera vez que vamos a estar utilizándolo Y lo voy a rociar encima del serum Vean, es así como se ve De hecho, este producto fue el más costoso de la bolsita Costó creo que Mil, mil ciento once Si no me equivoco Y pues bueno, así es como viene Vean, como si fuera un spray O spray Voy a hacer un poquito de distancia Y voy a rociarlo en mi rostro Ay, huele delicioso Este huele como a Como a rosas Sí, mis amores Huele como a rosas Ay, digo, vean Como si fueran a ver las rosas aquí, ¿verdad? Ay Dios Me estoy llenando de tantos aromas Que ya no sé ni qué huele Limón, naranja Rosas Ay no De todo De todo un poco Ya por último Lo que yo me aplico en mi rostro Es una cremita hidratante Tú puedes utilizar la que tú tengas en casita Está bien Yo voy a utilizar esta La de la marca Paris Hilton Y también si voy a salir Fuera de casita Y si está haciendo solecito Voy a utilizar un poquito Del protector solar Este de la marca Sanille Recuerden también Que tenemos un videíto De este protector solar Por si gustan pasar a verlo, ¿ok? Y pues nada Vamos a aplicarnos la cremita En cuestión de la cremita hidratante No me gusta aplicar mucha Porque yo soy Mi piel es grasa Y así que me pongo una cremita hidratante Siento que me va Me va a sacar más grasita en mi rostro Y no es lo que quiero Por eso soy muy generosa En la aplicación de la cremita También me gusta sentir Pues mi carita hidratada Fresquecita Limpia Y un poquito Ahora sí Como la textura Que tiene esta cremita Como grasita Por decirlo así Ustedes me entienden, ¿verdad? Se me estaba olvidando Este producto, mis amores Es una agüita de rosas Este paso es opcional Yo sí me aplico Porque me da como esa frescura Y aparte El aroma a rosas, ¿ok? Voy a hacer un poquito de distancia Y Lo voy a rociar En mi carita En mi rostro Ay, huele delicioso Y tristemente Hemos llegado al final De este videíto Mis amores Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así No te olvides de dejarme Tu huellita de amor Y déjame en la parte de abajo Algún comentario Lo que tú gustes dejarme Yo voy a pasar a contestarte Y a dejarte muchos corazoncitos Y súper importante Les dejo en la cajita de información Abajo de este video Ahí les dejo Mis redes sociales Recuerden que tengo Facebook Instagram Y Tik Tok Todos son bienvenidos por allá Y pues ya saben Que aquí con su amiga Brenda Será hasta la próxima ¿Ok? Bye 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?